Me llamo Reuter. Agente Koffler, comisaría Kisman. Llega a Nova un nuevo éxito desde las montañas. ¿Y Juan no ha asesinado? No. ¿Pero es sospechoso? Necesito una copa. Crimen en los Alpes. ¿Sabes que estas historias me dejan tocado? ¿Sabes cuál es la mejor distracción para eso? Esquilar. Muy pronto estreno en Nova.